hola a todos y bienvenidos al canal de carfer 97 retomamos nuestra aventura en pokemon esmeralda randomizado vamos a ver cómo anda el equipo vamos a cambiar el repartir experiencia se lo voy a dar sky aquí están y vamos a poner en cabeza a rocoso y mente para este combate doble estas estudiantes que nos sacan un farfetch y un dan sparse vale vamos a hacer avalancha y garra dragón aguanta bien el dan sparse y tiene luz lunar bueno pues vamos a seguir con lo mismo cae el farfetch rizo defensa pues nos ha tocado un dan sparse defensivo vamos a ir ahora por él y ya cae vale pues continuamos por aquí campista chano y vamos a hacer hueso palo cago en un golpe vamos a cambiar top chanley tiene poca vida y bueno vamos a sacarlo a ver si somos más rápidos y bueno si yo desquite bueno voy a darle un un una poción o algo que tenga por aquí pero poción aquí si por poción metieron bola bueno y ahora llegamos a hacer desquite nos hace hoja aguda, no nos quita mucho y desquite lo debilita pues seguimos por aquí hay otro entrenador un pokemaníaco, saca magnemite pues se va a llevar un hueso palo nos registran el pokemaníaco, vamos a seguir por arriba aquí ya hay entrenadores otra vez dejamos así el equipo por ahora un fogonero tenemos aquí source kit vamos a hacer avalancha y ya lo debilitamos y ahora sale Spinarak avalancha otra vez vale otro que nos registra en el pokemaníaco y aquí pues vamos a hacer un combate doble así tal cual contra un montañero y una campista parece bueno dominguera baltoy y anoriz pues haremos avalancha y garra dragón desenrollar ataque óseo crítico tercer golpe no nos debilita bien pues vamos a seguir igual a ver si nos fallamos a anoriz a anoriz evitó el ataque por lo menos nos llevamos al baltoy sale fanfi desenrollar desenrollar que va haciendo más daño y voy a cambiar a rocoso meteré a top chan lee y por aquí y por aquí vamos a ir a por el anoriz piel tosca tenía sky sube de nivel intenta aprender desarrollo me da que no y ahora sale ninca por aquí nos hacen reserva pues vamos a hacer ahora desquite a fanfi y garra dragón a ninca buen golpe se ha llevado top chan lee sube de nivel jornada nos quita muy poco y desquite que bueno le ha hecho bastante daño a ver ahora vamos a hacer por ejemplo golpe roca y vamos a hacer ahora enfado para no gastar pp de garra dragón y combate ganado ahora vamos a quitar la rocoso de aquí vamos a poner a vence otro montañero por aquí lucia no se llama ni más ni menos vale sale deliver vamos con enfado directamente a ver cuanto le hacemos no está mal supersónico a ver si acertamos vale vale sale otro deliver vamos a yo creo que rocoso puede debilitarlo y ser más rápido esperemos sacamos cuatro niveles vamos con avalancha si pues eso va a ser un deliver debilitado y pues ahora ya entramos en la cascada meteoro por aquí hay un objeto una carta vale nos da igual a ver que pokemon nos salen por aquí un lediva como se pronuncia esto voy a huir vamos a dar otras vueltas por aquí bueno a ver si no me salgo vamos a dar vueltas por aquí un poco aquí tenemos ya al equipo magma un ley lip bueno me voy a quedar aunque me debilite vamos a ver que movimientos tiene a ver si no lo debilito yo de un garra dragón un crítico cambio color tiene cambio color y hace encanto bueno un glaley raro cuanto menos vamos a hacer destello a ver que más tiene rayo hielo eso ya es otra cosa pues igual lo capturamos no sé si le puedo meter otro golpe antes de debilitarlo yo creo que no a ver si tenemos algún movimiento débil por aquí ciclón quizá un ataque rápido un ataque rápido no sé voy a pensármelo bien porque vamos a ver igual incluso con con rocoso con un tornado bueno vamos a probar aunque lo que no me gusta tanto es ese cambio color pero bueno si ahora no lo debilitamos pues bien ahí está para este tipo volador y vamos a intentar capturarlo como digo y vamos a sacar a a vaga por ejemplo que nunca la usamos y vamos a lanzarle super balls parece que de momento no quiere entrar a ver ahora ahora sí ley lee atrapado vale pues vamos a ponerle de mote a ver si no me lo si no me lo si no me lo prohíbe vamos a poner a ver vamos a ir aquí a minúsculas le voy a llamar cornudo bueno es una chica pero cornuda no queda tan bien tenéis que entenderme tenéis que entenderme en la demo de de rubio mega le quise llamar cornudo y no me dejó me lo me lo tenía bueno lo tiene prohibido vamos aquí tenemos a cornudo vamos a ver naturaleza mansa cambio color rayo hielo síntesis remolino y encanto bueno rayo hielo no está mal bueno ya veremos si lo dejamos en el equipo de momento lo dejamos ahí le vamos a dar el repartido de experiencia vamos a dejarlo provisionalmente y vamos a ver que se traen entre manos estos y aquí llega el equipo agua con 3 y y desde los Ahí se van detrás de los otros. Pues que se persigan entre ellos. Aquí está el profesor Kozmo. Bueno, pues aquí nos sale otro Pokémon. Un Spearow. No es muy interesante. Por aquí arriba habrá otro objeto. Calcio. Más Pokémon salvajes. No nos interesas tampoco. Vamos a bajar ya por aquí. Y yo creo que seguimos otro poco por aquí abajo. Aquí tenemos un entrenador. Vamos a llegar en este capítulo hasta Ciudad Férrica. Vamos a hacer Dragoaliento. Canto. Bueno, ya nos empiezan a trollear. No podía fallarlo, ¿no? Puede que tengamos alguna valla. Bueno, no hace falta porque tiene Mudar. Así que hemos tenido suerte y nos hemos despertado. Llanto falso. Baja la defensa especial. Paralizamos. Bien. Crítico, por favor. No. Canto que vuelve a acertar. Bueno, ahora Mudar no ha hecho su función. Sigue con llanto falso, pero no nos ataca. Así que no hay problema. Ascuas. Crítico. Ahora ya me empiezo a preocupar. Bueno, voy a atacar porque yo creo que va tocando despertarse. Así es. Y debilitado. Derratamos al Karateka. Y tenemos Golpe Roca, así que vamos a pasar por aquí. No sé si hay vallas. Hay un objeto aquí. Piedra, agua. Eso está bien. Por si podemos evolucionar a alguien. Y aquí hay vallas. Efectivamente. Por aquí, en esta playita, hay una entrenadora. Beldum. Pues no podemos hacerle mucho con Sky. Vamos a sacar a Topchan Lee. Paranormal. Paranormal. Dos de vida. Vamos a hacer persecución. Y me parece que vamos a ir a curar lo siguiente. Porque ya andamos un poco apurados. ¿Qué teníamos aquí? Creo que teníamos Anillo Igneo. Aquí está. Vamos a probar. Vamos a probar. Capa mágica. Ahí está. Eso no lo aguanta de ninguna manera. Otro. Veldum. Voy a cambiar porque ahora estoy inmovilizado ese turno. Y voy a hacer, aunque sea un Rago Aliento, a ver si lo paralizamos por alguna casualidad. Pues sí. Pues sí. Y... Consigue atacar. Paranormal. No nos debilita. Voy a cambiar a vaga. Espero que aguante lo que nos haga. Mira, he hecho una rima. Así, random. Derribo, vale. Y vamos a hacer otro Anillo Igneo. Y solventamos ya el combate. Muy bien. Vamos a ir por aquí para saltarnos. A ver si hay aquí algún objeto. No. Aquí tampoco. Aquí hay un objeto. Un revivir. Pues miren qué bien nos viene. Aquí un combate doble. Bueno, no sé si irá a curar. Vamos a ir a curar porque ya que estamos aquí... Y ese combate pues ya volveremos algún día. De momento curamos y vamos a dejar el episodio. Espero que os haya gustado mucho. Like si ha sido así. Mirad la descripción. Seguidme en Twitter. Opinad en los comentarios. Suscribíos para más. Y nos vemos. Adiós. Adiós.